Y mire, preste total atención porque un estudio que los propios legisladores mandaron hacer sobre su abultada nómina dicen que pueden trabajar hasta con el 60% menos de los empleados que tienen. La pregunta es por qué no lo hacen. Que tienen una nómina obesa, eso es lo que el estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad que los propios diputados mandaron a hacer, arroja como resultado. El organismo asegura que de los 1.069 empleados que tienen, podrían eliminar hasta 600. Ellos consideran que podríamos prescindir hasta de 600 trabajadores. A nosotros justamente nos parece que ese criterio tiene que ser analizado con mucha mayor ponderación. ¿Por qué? Porque ustedes saben que actualmente la nómina está conformada por trabajadores de base y por trabajadores supernumerarios y que no se les puede dar el mismo tratamiento a los dos. Dado que los supernumerarios tienen contratos que se vencen y que dependen de la permanencia de los diputados o no. Entonces, evidentemente no podemos decidir de manera arbitraria. Sobran 600 y los vamos a quitar o de base de supernumerarios. De base no se puede porque tienen derechos laborales. El estudio no habla de si hay o no aviadores en el Congreso, pero sí les dice que hay empleados que no cumplen con sus obligaciones. Las áreas administrativas responden en realidad a los grupos políticos en lugar de a quien administrativamente tiene el mando y entonces esto genera parálisis e ineficiencia. El estudio del IMCO puede mostrar que hay trabajadores que tienen secundaria y que ganan menos que los que tienen primaria o hay trabajadores que tienen doctorado y ganan menos que los que tienen secundaria. En el legislativo aceptan que con la reingeniería no harán despidos injustificados, pues les lloverían demandas. Siempre vamos a atender y no va a haber despidos injustificados. Para tomar decisiones tendremos que justificar cada uno de los actos que se van desarrollando. El tiempo se va a determinar. El IMCO también indica que 26% de los puestos que existen no están en el catálogo de puestos, pero además el sueldo promedio de los empleados del Congreso es mayor al sueldo promedio de los jaliscienses. Alejandra Gómez, Fuerza Informativa Azteca.